Fíjense que nos acompaña la licenciada Fabiola Torres, es directora de comunicación de la Fundación de Investigaciones Sociales, la FISAC. Con una campaña, el puro nombre es así como sacante de onda, pero fíjate lo suyo. ¿Qué pasa con Lucía Ebrea de la Noche? ¿Cómo estás Fabiola? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Ok, eso es un nombre inquietante. Se llama en la campaña No es chiste, no abuses del alcohol. Este es por medio de dos personajes, Lucía Ebrea, y ahorita estamos celebrando nuestro cuarto es Puerta al Aire. Ok. Lucía Ebrea Soltera. Y también el segundo personaje es Paco Malacopa. Por lo que nosotros queremos es a través de la campaña, que sea muy confrontativa, que sea muy evidente, que el típico Malacopa y cómo estas acciones de riesgo involucran a muchas otras personas, no solamente la persona que decide no beber de manera moderada. Tiene que ver total y absolutamente con el consumo de alcohol, sobre todo el consumo explosivo y abusivo, que son, digamos, los patrones de consumo que por lo general tenemos en México. No somos grandes consumidores de alcohol. 8.42 litros de alcohol puro per cápita. Abajo del promedio de América, abajo del promedio mundial, y obviamente abajo del promedio de Europa. Sin embargo, sin embargo, no sabemos tomar. Tomamos esporádico y explosivo. ¿Qué significa eso? Pocas veces no sabemos tomar alcohol. Tomamos pocas veces. Tomamos Malacopa, pues. Somos Malacopa, por lo general. Se transformen. Exactamente. Los payasitos de las fiestecitas. Entonces, tenemos una connotación cultural de nos juramos un año, pero el día que cumplimos el año es ¿cómo? A morir. Es de tres días, claro. Es de tres días. Esos son los patrones de consumo riesgosos. La OMS nos califica, nos califica en el patrón de consumo cuatro, siendo el quinto el de mayor riesgo. Y, por ejemplo, otros países de Europa consumen todos los días, no más de una o dos copas por máximo, personas, obviamente, adultas, sanas, y no tienen esos problemas de salud pública. Pero, bueno, hay una tradición, digamos, con esas culturas de consumo, desde niños y... Sí, mediterráneos. Sí, tienen, digamos, el vino es como fuente fundamental ahí de estados de ánimo y también de la comida, digamos, todo está combinado. Y sí, lo chistoso, bueno, pues los europeos también llegaron a México hace cientos de años y pudimos haber adoptado esta cultura, sin embargo, no ha sucedido así. Y, pues, por eso la importancia de, por medio de esta campaña y muchas otras que están, este, al aire, digamos, confrontar al mexicano. ¿Por qué hacemos este tipo de cosas de ser el Paco Malacopa o la Lucía Hebrea de la Noche? Lo que sucede es que también nosotros todos lo hacemos por medio de investigación. Y nos arrojan los datos en que en México, por lo general, la autoestima es un tanto baja. Entonces, para poder lograr aceptación y pertenencia a un grupo, abusamos de las vidas con alcohol. Y no solamente eso, sino también luego platicamos sobre qué tan borracha me fui manejando a Acapulco y que llegué en tres horas. Y nos parece algo que tengo que presumir. Abre. O sea, que tú no estás mal. Abre, abre. Pero tu vida está mal, este... Yo no sé manejar. Me pongo borracho a diario, pero me van a decir. No, no sé manejar así. No me animo. Y además, este, es por eso que Dios nos dio alas a los animales. Por eso que Dios nos dio alas a los animales. Exactamente. Entonces, bueno, nada más es para enfatizar la importancia de tomar responsabilidad y moderación de las vidas con alcohol. Y hay una receta. Siempre me preguntan, bueno, ¿qué es ser moderado? Moderado, según la OMS, y estamos hablando de un promedio, digamos, de adultos sanos, es no más de tres copas por 24 horas, máximo cuatro veces a la semana. Eso será moderado. En mujeres sería no más de dos copas cada 24 horas, no más de cuatro veces a la semana. Siempre intercalar cada copa, los hombres, cada hora, las mujeres cada hora y media, y eso, ¿por qué creen que sea? ¿Cómo lo asimila tu cuerpo? ¿Por las ubicaciones? Por la altura. No sé, ¿los chaparritos? Yo con un taballito de tequila ya estoy hasta las manitas. Eso explica toda la resistencia. Tiene que ver que las mujeres, por lo general, somos más chaparras que los hombres, tenemos menos músculo, tenemos más grasa y un hígado más chiquito. Ese es el caso, Fabiola, tú eres muy alta, tan alta que me dieron ganas de tomarte la mano y que me llevarás a la escuela. No lo hagas. No, no lo hagas. Y los hombres, bueno, entonces una hora, es pasear una copa de alcohol los hombres por una hora, y también, bueno, siempre se recomienda que lo consumas con alimentos, que lo consumas con bebidas que no tienen alcohol, y las mujeres una hora y media, por lo mismo que estoy diciendo que tenemos menos sangre. Entonces, bueno, eso tiene que ver mucho con la relación de la concentración de alcohol en la sangre. Y hay un fenómeno que se está viviendo, y corríjeme, estoy equivocada, Fabiola. Cada vez los jovencitos, los niños, están empezando a tomar antes. Hay casos de alcoholismo cada vez entre más niños, si no me equivoco. Pues mira, vamos a partir de las encuestas nacionales de adicciones, la última fue la 2011, en donde si comparamos con las dos anteriores, 2008 y la que seguía, realmente el índice de alcoholismo no ha incrementado, lo que sí estás arrojando, lo que estás aquí poniendo en la mesa es, como estos usos y costumbres que luego tenemos en México, pensando que así vamos a enseñar a beber a nuestros hijos, como de, es que prueben la casa. O sea, si va a tomar, pues que es lo que tome aquí, y que las fiestas las hagan acá. Totalmente de acuerdo que las fiestas las hagan en su casa, que supervises a tus hijos, pero ojo, hijos mayores de edad, si la ley lo está diciendo que es hasta los 18, beber es por algo, y tiene que ver con la salud, con el desarrollo físico, mental, motriz, y de todos los órganos. O sea, papá, no nos vayamos con la finta, que eso es aprender o enseñar a beber. Enseñar a beber sería, oye hijo, hay diferentes tipos de alcoholes, el único apto para ser humano es el etanol. Empieza a diferenciarlos. ¿Dónde puedes conseguir el etanol? ¿Dónde se consigue el etanol? ¿Es un solvente? ¿Cómo se vende? ¿Dónde se vende? ¿Qué tiene que tener tu botella? Por ejemplo, marvete. ¿Cómo es el marvete? ¿Qué características tiene? Digo, algunas falsificaciones brutales, pero bueno, vamos a partir de, ¿cómo es la etiqueta? ¿Tiene que tener una forma estriada en la parte de atrás? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el color de tu bebida? ¿El olor? ¿El sabor? Eso es enseñar a beber, no darle de tomar a un menor de edad. ¿Estás luchando por la borda la historia? ¿Muchas veces se acostumbran? Pero que no tienen alguna, y la verdad es que no somos productivos, ni yo en lo personal. Es la parte que tengo que preguntar, no es que digan, no beban, no toquen, es el diablo. No, aprende a beber, mamá, aprende a beber. A lo que sí a lo mejor decimos, no pajantes, no combinas alcohol con volante. Ah, no, bueno, pues, ya digamos que es algo que hemos venido tratando de, 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 como una cultura. ¿Quieres que no, el, el, el alcoholímetro te ha ayudado un poco? Claro, esas políticas públicas que vienen desde la OMS, que tienen que adoptar los países miembros, y que se están implementando, y la verdad es que este, el, el programa con luces sin alcohol en el DF es extraordinario modelo, porque ya se está empezando a replicar dentro del interior de la república, hay otro estado que empieza a hacer esto, es Jalisco, particularmente con Guadalajara, recién empieza. Muy bien, muy bien. Entonces, 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 en, en, digamos, un poco en resumen, los mexicanos, no, es poco pero mal, y somos un caos y estamos destinados a, no todos, ojo, no todos. No, yo me pongo en ese, en ese, en, para que no digan, pero digamos, cuando hay, existe esa, ese, esa, esa información, ¿no? Yo he visto el reporte, bueno, yo, jóvenes, que sí, porque no quiero sentirme como, ay, el abuelito regañó, pero sí he visto las cosas espeluznantes, con joven, con jovencillos, que es, no manches, o sea, ¿por qué te tienes que tomar toda la botella tú solo? O por ejemplo, digo, tampoco estamos tan ricos los que estamos aquí en la mesa, pero, por ejemplo, en la graduación de primaria, ya están pidiendo los mismos chavos que hay alcohol. Tienes, ¿cuántos años en primaria, caray? O en secundaria, y los papás son los primeros que dicen, bueno, para brindar, pues no brindes con alcohol con tu hijo, o sea, estás en secundaria, todo en su momento, ya llega el momento en que prueben sus bebidas y que tomen alcohol, si es que sí lo desean, pero no en ese tipo de circunstancias. La campaña, ¿qué pasa con Luciebre de la noche? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Pues sigue. Ya tienes el cuarto spot, ahorita nos decías. Ahorita está Luciebre a soltera y siguen otros dos que son de Paco Malacopa, y acaba el 31 de julio del próximo año. Entonces es una campaña que hemos estado tratando de llegar a diferentes targets que tienen que ver con, ya no enfocándonos tanto como al chavito que ya tiene la licencia y que es como el grupo más vulnerable a lo cual mucha gente se ha enfocado y yo siento que deberíamos de seguir trabajando en ese rector, pero ahora es más bien como el adulto joven que ya tiene familia, que tiene trabajo, que es muy aspiracional, y por ejemplo uno de los que salen ahí, que sale con su familia, sale con su familia a una fiesta y regresa muy tomado manejando y pues pone en riesgo a toda su familia. Entonces esta es una connotación también muy importante en México porque la verdad es que no se ha enfocado mucho a este segmento y creo que también es bien importante porque son los que ahora empiezan a encontrar más en el arcohímetro. Exactamente. Esos ñores, esos hipsters ya trasnochados. Exacto, exactamente. Entonces sigue, seguir trabajando en este tenor, seguir con menciones, con entrevistas, con nuestras redes sociales, que me encantará que nos escriban. Por favor, ¿por qué no las dices? Es mitos alcohol para que nos sigan en Facebook y en Twitter y la verdad es que somos muy fuertes con mensajes como bien dices, que no toble tu mamá porque no se trata de regañar, se trata de crear conciencia cada quien sabe lo que hace, pero que si vas a tomar, pues toma bien. Si vas a manejar, pues no tomes, no facilites alcohol a los menores de edad. Sé moderado, sé responsable. Es como el tema que nosotros hablamos algunos tips y ahorita aprovecho para decir, por ejemplo, un mito. ¿Ustedes creen que comer tacos después del antro o del bar o del lugar donde hayan tomado alcohol te baja la borrachera? No. No. ¿Modo? No, a ver, no, pero no, responde. No, yo no, bueno, la idea es que sí que te vas a echar unos tacos de castor y ya con eso se te quita el... O por lo menos le das forma al vómito, es lo que dicen. Ok, bueno. Es lo que dicen, no sé. Es lo que dicen. Bueno, lo que sucede es que el único órgano que desdobla el alcohol es el hígado, entonces tu alcohol está en la sangre, entonces lo está costando en el estómago, de aquí a qué pasa, el metabolismo, pues se tarda siglos, o sea, no, el alcohol no va a hacer nada. No vas a comer porque tienes hambre, tienes ganas y te antoja, pero no te va a ayudar en nada. Te puedes sentir como irritado el estómago y piensas que es hambre. Eso sí pasa con el alcohol, por ejemplo. Bueno, pues es nada más para, de manera informativa, para crear conciencia. Fabiola Torres, directora de comunicación de la Fundación de Investigaciones Sociales, la FISAC, campaña. ¿Qué pasa con Lucía hoy de la noche? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias por ser las botellas que nos trajiste, son muy buenas. Las de metanol son hechas. Hacemos una pausa y regresamos, esto es charlos contra ganchos. Las de metanol son hechas. Las de metanol son hechas.